Música Turismo Aventura es claramente uno de los íconos de nuestra provincia, tenemos muchísimas áreas donde se desarrollan este tipo de deportes, que si bien uno lo llama Turismo Aventura están preparados para el disfrute de toda la familia, de todos los segmentos, acabamos de crear una red de senderos provincial, vamos a tener un sendero de largo recorrido, aproximadamente 200 kilómetros de senda para que la gente pueda recorrer la provincia y caminar y disfrutar del entorno bellísimo que propone el fin del mundo. Estamos ubicados en un punto estratégico de la Argentina y eso hace que capitalicemos todo el recorrido de los itinerarios, de los buques turísticos que hacen Argentina y Chile, o sea, circulan por Patagonia y aquellos que van a la Antártida y para eso somos base logística. Hemos crecido en cantidad de noches pernoctadas por pasajero, hemos crecido en ambas temporadas, en la temporada de invierno venimos con un crecimiento sostenido interanual del 8%, en la temporada de verano hemos crecido en cantidad de recaladas, de estos buques que te comentaba recién y la verdad es que gracias a la política que venimos desarrollando en conjunto con el Ministerio de Turismo de la Nación, el Consejo Federal de Turismo y las cámaras empresarias, cuando se va la nieve el verde aflora con muchísima fuerza y hoy llegás en avión y la panorámica es espectacular porque tenés diferentes tonos de verde en todo lo que es el paso de la cordillera y hacia la costa del canal, es un color muy impresionante. Compartimos los mismos sabores patagónicos que nuestros vecinos en cuanto a los ahumados, en cuanto a los fiambres y a los quesos ahumados que es ya tradicional y típico de la Patagonia. El cordero, si bien es un producto patagónico, el cordero foino tiene ese sabor especial para aquel que está acostumbrado a comer cordero, nota la diferencia y obviamente si hablamos de algún producto que realmente se destaca en la gastronomía fueguina, sin lugar a dudas es la centolla. La centolla es uno de los íconos gastronómicos de la provincia, no solamente por su sabor y por lo atractivo que resulta para el paladar, sino también por todo lo que significa la recolección y el trabajo de los pescadores artesanales respecto del recurso, así que sí, no podés venir a Tierra del Fuego sin proverse a centolla. Nosotros tenemos, gracias a la política aerocomercial que ha desarrollado Aerolíneas en esta última parte de la gestión, la realidad es que estamos muy bien en cuanto a frecuencias, hemos crecido un 33%, hoy tenemos 7 vuelos diarios a la provincia que conectan Buenos Aires, tanto desde Aeroparque como desde Seiza, para aquellos pasajeros internacionales que llegan hacia ahí si no necesitan hacer el transbordo hacia Aeroparque, y obviamente en forma terrestre para aquellos que quieran recorrer la Patagonia en verano y tomarse esas vacaciones tan planificadas y más largas, pueden llegar por vía terrestre cruzando el Estrecho de Magallanes, que es de por sí una aventura en sí misma, es un punto aparte en el viaje, creo que eso ya nos mete de lleno en lo simbólico que tiene el fin del mundo, y también nos permite recorrer la Ruta 3 en toda su extensión en la provincia y cruzar la cordillera de los Andes hasta llegar a Ushuaia, Ushuaia es la única ciudad argentina del otro lado de la cordillera y eso lo convierte en un atractivo más que especial y obviamente llegar al final de la Ruta 3 en su recorrido y realmente vivenciar lo que es estar en el fin del mundo, es una experiencia única. ¡Gracias!